Por otro lado, cubrimos obviamente el sepelio de esta muchacha. Sí, pobrecita. La madre de Irma Lidia Gamboa, la cantante de 21 años que perdió la vida luego de recibir tres balazos a manos de su propio esposo en un restaurante de la Colonia del Valle, pide justicia y que su muerte no quede impune. Yo quiero justicia para mi hija, que no quede impune esto, ni para todas las mujeres que han sido lastimadas. Sí, lastimadas. Es lo único que puedo decir ahora. Yo se los agradezco mucho el apoyo que me están dando, pero sí quiero y exijo justicia. Mucha justicia para ella y para todas las mujeres. Era maravillosa, talentosa, tenía todo por hacer en la vida. Miña buena, como era ella, que cantaba, que tenía ilusiones, le cortaron todas las ilusiones. Momentos antes de darle el último adiós a su hija, la señora respondió si exigirá a las autoridades que caiga todo el peso de la ley sobre el que hasta hace unos días era su yerno, quien hoy permanece ya en prisión preventiva. Ahorita no puedo hablar, quiero descansar, quiero ir a mi casa, ¿no? Y ya después tendremos la oportunidad de hablar. Gracias por estar aquí, por el apoyo, porque a mi hija le hubiera encantado eso. No puedo hablar en este momento, sí, estoy triste y necesito, la verdad, pasar esto y ya después, si quieren, hablamos. El velorio de Irma Lidia se llevó a cabo este lunes en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. Un sacerdote ofició una misa y dedicó unas palabras frente al ataúd que bañó con agua bendita para su eterno descanso. Mi sangre, sécula, sécula. Descanse en paz, Irma Lidia Gamboa. Ah, qué terrible caso, cara. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear, ventaneando. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.